de la ciudad de Bacilio. Tenemos más información, el cuerpo de Bacilio Huracán linchado ayer en Concepción Zorolá está siendo velado en la casa de sus padres, mientras las autoridades investigan los hechos. Aunque la población ha regresado a la calma, muchos vecinos están consternados por lo ocurrido ayer domingo, en donde dos personas más perdieron la vida. La conformación de un equipo de seguridad encabezado por la gobernación departamental, el retiro del cuerpo del alcalde Bacilio Huracán Lejá de la morgue de parte de familiares y vecinos para el bailatorio, son los que se pudo observar esta tarde en una tensa calma en el municipio de Concepción. Tenemos que hay consecuencias psicológicas que sufren las niñas y los niños, en el que de estos hechos de violencia, ¿verdad? Sí, claro, lo lo machetearon, incluso con, creo que lo lo ahorcaron con algún cable, ¿verdad? Le echaron gasolina, ¿verdad? Que él prácticamente ya no pudo hacer nada. Ante lo sucedido, los pobladores muestran efectos psicológicos, ante la pérdida de tres personas, entre las que se destaca el alcalde del municipio, además el fallecimiento de dos señoritas a punto de graduarse. Ella era una persona muy humilde, muy amable, se llevaba con todos, tenía una sencillez que al saber lo que le pasó nos lastima a fondo. Prácticamente ella es una persona muy humilde y todo, pues, nunca se imaginaba de lo que pasó o de lo que se ocurrió ayer, la verdad que sí, es triste y el dolor que tenemos, ¿verdad? La municipalidad de instituciones gubernamentales del estado y las escuelas permanecieron cerrados hoy ante cierto temor por una Guatemala en paz desde el departamento de Zorulá, Ángel Julajú, Noticiero, Guatevisión. Por otro lado, en Jutiapa fue asesinado Rodolfo Garnica Trejo, excandidato a la alcaldía por la UCN. Una persona más resultó herida durante el ataque. En el kilómetro 117.5 en el interior de una gasolinera fue asesinado el excandidato a la alcaldía por la UCN en Jutiapa y quien quedara en segundo lugar en las pasadas elecciones, el ingeniero Rodolfo Garnica Trejo. En el hecho también resultó lesionado uno de sus trabajadores identificados como Edgar Palma, de 55 años. El poder hablar en este momento máxime de una persona tan querida como Kiko Babos, que no se metía con nadie. Es triste la situación que está viviendo en Jutiapa. ¿Por qué asesinarlo? ¿Qué sentido tenía esto, verdad? Duele por sus hijos, duele por su esposa. Mira a toda la gente llorando, triste de la voz. Nosotros los jutiapanecos que conocimos a Kiko Garnica lo sentimos mucho. Hijo porque era de las personas que daba, sin decir que daba, Jutiapa ha perdido un buen hijo, un hijo con aspiraciones, un hijo que le ha servido mucho a este pueblo. La sociedad exige justicia ante este hecho criminal. Se tiene conocimiento de que el ingeniero Garnica Trejo hace un mes intentó ser asaltado en un centro comercial cuando se dirigía a realizar un depósito a una agencia bancaria. En ese hecho agredió a uno de los delincuentes y frustró el asalto de estos. Se cree que también esta es una de las hipótesis que podría producirse a este hecho violento. Sabemos que fue candidato a alcalde por el partido UCN acá en esta población. Criminalmente se encontró un vehículo abandonado, se presume que sea el carro que utilizaron para venir a atacar acá a la hora fallecido. Lo que se tiene hasta este momento como móvil son dos hipótesis. Una que ha sido el robo y otra que posiblemente ha sido un ataque directo. Por una Guatemala en paz, desde Jutiapa, para Noticiero Guatevisión, Darúl Pérez. Y posterior al hinchamiento de Basilio Juracán Lejá, alcalde de Concepción Sololá, por pobladores de ese municipio, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos expresaron su postura ante este hecho de violencia. Es lamentable que estemos llegando a estas circunstancias, porque aquí perdemos la situación de que es una persona, es un ser humano, pero acá ya es el Ministerio Público que tendrá que realizar la investigación pertinente. Es acá donde nosotros definitivamente esto como nos deja en una visión internacional en el cual vemos la situación de la violencia que impera en nuestro país, en las comunidades, en las aldeas, en los caseríos, en todo el país, ¿verdad? Cómo es que esto inluta a la población de Guatemala. Miriam Domínguez, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, reiteró que este tipo de hechos deben investigarse y esclarecer los motivos por los cuales los pobladores tomaron las acciones por sus propias manos. Bueno, la Procuraduría a través de su auxiliar está realizando ya un proceso de investigación, digamos, en relación a qué, a los hechos y qué situación realmente ocurrió, pero realmente le corresponde al Ministerio Público determinar si se cometió algún tipo de delito. Conmovernos ante una situación de fuerza y de violencia que parece estar inserta en la mayoría de personas en Guatemala, que se responde con violencia a hechos que pueden resolverse a través del diálogo. La institución lamenta que la violencia electoral que afronta el país haya llegado a este punto, en vez de resolverse por medio del diálogo, ya que los linchamientos son un delito y están fuera de las conductas dentro de la sociedad y este tipo de acciones deben ser perseguidas por la ley. Por una Guatemala en paz, Sara Ramos y Noé Medina. La Procuraduría de los Derechos Humanos informó la manera en la cual apoyará en la segunda vuelta electoral y así garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto. La Procuraduría de los Derechos Humanos tiene contemplado estar en alerta permanente como parte de los preparativos para los próximos comisos electorales del domingo 25 de octubre. La institución del Procurador de los Derechos Humanos realizará el mismo despliegue que hizo durante la primera vuelta electoral en todo el país a través de sus 34 auxiliaturas. Ya se ha tenido un proceso de evaluación y de introducción nuevamente para poder realizar la observancia a través del personal de la institución, así como alrededor de 600 observadores que estarán también desplegados en todo el país. Paredes indicó que durante la primera vuelta esta institución pudo observar el acarreo de personas, compra de votos y que estos casos se trabajaron con la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público. El Procurador como política ha hecho un llamado precisamente a cualquier situación de confrontación que se pueda dar, la mejor respuesta es establecer un proceso de diálogo, llamar a las comunidades, a las personas, a que no se genere ningún tipo de enfrentamiento, que realmente se viva esta situación como una fiesta cívica que contribuye a la democracia del país. La Procuraduría trasladó al Tribunal Supremo Electoral la información de las dificultades que la ciudadanía tuvo para poder ubicar las mesas electorales y las dificultades que personas con discapacidades tuvieron para ingresar a los centros de votación. Por una Guatemala en Paz, Sara Ramos y Noé Medina. Y tras el asesinato del alcalde de Concepción Sololá, expertos atribuyen el hecho a problemas que fueron originados previo a las elecciones del 6 de septiembre y que fueron agravados con los resultados. Este tipo de violencia electoral es predominante en el interior del país entre contrincantes por corporaciones municipales, señalando que el departamento de Sololá fue uno de los más violentos y de los que más violencia registró el día de las elecciones generales. Por otra parte, resaltan la importancia y la incidencia que tienen las instituciones cuando incumplen con sus atribuciones. Tenemos instituciones débiles de control, entonces mucha de esta conflictividad surge por la sospecha que hay de que el candidato que busca la reelección está usando recursos y fondos públicos para conseguir ese objetivo. El día de la selección recibimos muchas denuncias de Sololá, de municipios de Sololá. Es evidente que hay una disputa muy fuerte entre distintos liderazgos. Los partidos desafortunadamente no tienen mecanismos para desactivar estos conflictos, más bien muchas veces los partidos lo que hacen es agudizar esa conflictividad. Por su parte, también la candidata de la UNED se refirió a los acontecimientos que dejaron varias personas muertas y heridas por aparentes rencillas políticas en Concepción, Sololá, y donde está involucrado un excandidato a la alcaldía por el Partido Verde. No teníamos conocimiento, la verdad es que nos sentamos el día de ayer, pero sí conocía yo al alcalde también, ambos, o sea, de hecho el alcalde ya nos estaba apoyando y por eso es que repudiamos ese tipo de violencia que ya no debe existir en nuestro país, lo que necesitamos es más paz, es reconciliación, es unidad y respeto a la vida humana. Continuamos informando, el corresponsal de nuestro diario fue encontrado muerto en el río Zajap de Rabinal. Él había desaparecido desde el pasado viernes. Carlos Aguay Sarpec, de 37 años, fue encontrado en el río Zajap, en la colonia La Ladriera, final de la zona 3 del municipio de Rabinal. El cuerpo sin vida fue encontrado por personas que pasaban por el sector, quienes dieron el aviso a las autoridades. Zajap de Rabinal era corresponsal desde hace varios años para el medio escrito Nuestro Diario. Al lugar se presentaron familiares del fallecido, quienes indicaron que desde el pasado sábado iniciaron la búsqueda debido a que no acostumbraba faltar a su hogar sin previo aviso. Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público para hacer las diligencias. Sin embargo, por el estado en que estaba el cuerpo, fue trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses, ubicado en el municipio de Salamá. Al parecer, el cuerpo no se le podía observar señales de algún tipo de ataque. Sin embargo, serán las autoridades las que esclarezcan la muerte del colega. Cabe mencionar que el hoy fallecido también era promotor de cultura y era parte de un grupo de guías espirituales mayas, además de dedicarse a hacer periodismo. Por una Guatemala en paz, en Baja Verapaz, para Noticiero Guatevisión, Carlos Gravi.